Enfermedades transmitidas por vectores. Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. Muchos de ellos son insectos, hematófagos, que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de una persona o animal infectados. Y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al picarlo. Los mosquitos son los vectores más conocidos, aunque también moscas, garrapatas y pulgas pueden transmitir algunas enfermedades. El mal de chagas. El parásito que causa esta enfermedad es el tripanosoma cruci y llega a nuestro cuerpo a través de un insecto conocido como vinchuca, shishang wasu en guaraní. Mientras el insecto pica para alimentarse, defeca y cuando la persona se rasca, arrastra los parásitos hacia la picadura, introduciéndolos en el cuerpo. Aunque la anterior es la forma más frecuente, también puede contraerse por vía congénita. Esto es de madre a hijo durante el embarazo o por transfusiones de sangre contaminada. Esta enfermedad puede afectar el corazón o el sistema digestivo de las personas que la padecen, produciendo diferentes grados de invalidez o inclusive la muerte. Algunas medidas para prevenir esta afección son mantener la casa ordenada, limpia detrás de los muebles y objetos colgados, evitar que los animales duerman dentro de la casa, fumigar la vivienda y en caso de presentar fiebre por más de una semana o el ojo hinchado, concurrir rápidamente al centro de salud más cercano. La leishmaniasis es causada por un parásito diminuto de nombre protosol leishmania, transmitido al ser humano por la picadura de distintas especies de insectos flevótomos que se alimentan de sangre. Existen diferentes formas de leishmaniasis. La leishmaniasis cutánea es la forma más frecuente, afecta a zonas expuestas del cuerpo como la piel y las membranas mucosas. La leishmaniasis visceral afecta en forma grave a personas y perros y resulta mortal si no se trata. Algunas medidas preventivas son utilizar repelentes, ropas que cubran el cuerpo al ingresar al monte, tela metálica en puertas y ventanas, mosquiteros en los dormitorios. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta de una persona enferma de dengue, puede picar a otras y transmitir la enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados. Los síntomas del dengue son fiebre, mucho dolor en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios y erupción en la piel y también puede provocar fotofobia. La mejor forma de prevenir el dengue es eliminando todos los criaderos de mosquitos, mantener patios y jardines desmalezados, destapar desagües, poniendo boca abajo los recipientes que puedan acumular agua, tapar tanques, mantener limpias y cloradas o vacías las piletas de natación, fuera de temporada. Completamos. Los vectores entonces son pequeños organismos como la vinchuca, el mosquito, la garrapata, que con una sola picadura pueden transmitir enfermedades como el dengue, maldechagas y la leishmaniasis. Algunas medidas para protegerte y proteger a tu familia son Coloca mosquiteros en puertas y ventanas, utiliza repelentes, usa ropas claras que cubran brazos y piernas, dota a las camas de mosquiteros, limpia los patios y espacios verdes Y elimina los objetos donde el agua se acumule y los mosquitos puedan reproducirse. Resumimos. Las enfermedades transmitidas por vectores son trastornos causados por agentes patógenos en el ser humano. Entre las enfermedades originadas por vectores están el dengue, la leishmaniasis y el maldechagas. Leemos las siguientes oraciones y marcamos si se trata de bacterias, hongos o virus. En la primera oración nos dice Un científico observa organismos con forma esférica de bastón y de espirales. Se refieren a las bacterias. Se alimenta de otros organismos por medio de la absorción. Hablamos de los hongos. ¿Necesitan de otro organismo para llevar a cabo su ciclo de vida? Estamos hablando de los virus. Son todas unicelulares y pueden clasificarse según su forma, las bacterias. Se pueden encontrar en forma unicelular como las levaduras y multicelular como las setas. Son los hongos. No son considerados seres vivos. Los virus, ¿sí? Los ejercicios 2 y 3 los realizamos de forma individual.